con tus comentarios, o a lo mejor por ahí uno que otro madrazo, maestro. A mí, ¿te acuerdas que la semana pasada el presidente resumió muy bien en plan chunga el dramatis personae de Alito decía, ¡Alito, aguanta, el pueblo se levanta! Y esto resume realmente la tragicomedia en que se ha convertido el destino de Alito Moreno. Tienes a un PRI que realmente ya no sabe cómo soltar lastre, todo el lastre de Alito y sus escándalos para las elecciones. Mira, desde el 21 al 22, las elecciones en las que participó el PRI fueron 21. De esas 21, solamente ganó una, Durango. Entonces, eso te da la medida de hasta qué punto el PRI está harto. Y yo sospecho que operadores políticos colmilludos como Manlio Fabio Beltrones han de estar diciendo, si no nos quitamos de encima a Alito, de aquí a las elecciones del 23 en el Estado de México y Coahuila, estamos perdidos. Yo creo que la pervivencia, la pervivencia de Alito al frente del PRI es directamente proporcional a la amenaza de muerte, de defunción del PRI en el 2023 y 2024. De ahí la urgencia de estos varones del PRI por quitarse de encima a Alito. Algunos incluso aseguran, ya sabes, siempre hay teorías conspiratorias de que la permanencia de Alito le beneficia a Morena. Pues claro que le beneficia, es una obviedad. Pero muchos dicen que a lo mejor hay un acuerdo por debajo de la mesa entre Alito y el presidente para conseguir algo de blindaje, que no le hagan nada a Alito, pero a cambio de qué. Yo la verdad no creo, no creo que el presidente se preste para este tipo de tratos con Alito. Yo creo que Alito sabe muy bien que él mismo se está ahorcando en cámara lenta y dudo mucho que con operadores como Manlio Fabio Beltrones realmente le quede mucho margen de actuación. Así es que yo creo, insisto, veremos estos días como Alito se sigue aferrando como gato en reversa a la presidencia del PRI mientras hacen todo lo posible por quitarse de encima y tratar de reagrupar a un partido que está podrido. Está podrido porque todo lo que, el mal que le hizo Alito a ese partido, yo no sé si va a ser, no van a poder ponerle una curita al PRI. Saben ellos que el PRI necesita regenerarse, se necesita hasta cierto punto refundarse. Y yo no sé, Vicente, si les alcance el tiempo de aquí a las elecciones del próximo año. Siempre es un placer saludarte. ¿Nos vemos en la noche? ¿Se puede? Claro que sí. Ah, bueno, pues cerremos invitando a la gente como siempre para que se sume a tu canal de YouTube, para que te lean Twitter y para que esté al pendiente de lo que publican en La Jornada Sin Fronteras, en donde eres editor ahí en el gran periódico La Jornada. Muchas gracias, Vicente, por tu generosidad. Y, pues sí, les invito que nos vean a partir de las 14 horas en nuestro programa de No Apto para Cínicos. Acuérdense, busquen en YouTube No Apto para Cínicos, denle a suscribirse, denle a la campanita. Y también les invito a que nos sigan a través de nuestras redes sociales, arroba Jaime Journo, o Journo, como quieran decirlo en inglés o en español, y también a través de nuestra sección de La Jornada Sin Fronteras, de nuestro gran periódico La Jornada. Y nos vemos más tarde. Te mando un abrazo inmenso, querido Vicente. ¡Cuídate! ¡Cuídate en ese crucero, por favor! No, luego una broma la van a tomar como, ¡Uh! El crucero de la fantasía que le paga la 4T, mi querido Jaime. No, no es crucero, no, no es crucero. Me imagino que el crucero de las calles es a lo que te refieres, porque luego van a decir, ¡Uy! Sí, sí, sí. El tal Serrano andaba en un crucero lujoso, de esos que nada más paran en Belice. En fin. Bueno, mi querido Jaime, te mando un abrazo. Ya sabes que te estimo. Cuídate, yo también. Bueno.